¡Hola! ¿Qué tal? ¡Games de leyenda! ¡Bienvenido a este tu canal dedicado para juegos de poco requisito! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que llamamos Sábado de Recomendaciones de Zooks! Este día de la semana en el que traigo un juego recomendado por ustedes. Bueno, por uno de ustedes. Eh... sé que el sábado pasado no traje nada y sé que tenemos casi como 3 semanas de que no ha venido un sábado de recomendaciones de Zooks. El principal problema fue la serie de Outlast que pues lo hice seguido entonces no me quedó tiempo para nada más y la semana pasada pues la verdad que casi no subí videos. Bien, pero volviendo a los sábados de recomendaciones de Zooks, hoy vamos con Mito Bermúdez que nos recomendó Cluster Truck. Cluster Truck es un juego pues que podría decirse que fue bastante popular hace unos cuantos años. De hecho, la primera vez que yo vi sobre este juego fue en el canal de Germán, el de JuegaGermán. Pues donde él jugaba este juego. Así que la verdad que pues digamos que le tengo cierto cariño ya que yo soy un cierto seguidor fan. No fan obsesionado pero sí fan de Germán. Así que pues vale la pena verlo. La verdad que me ilusionó mucho. La verdad que yo leí Cluster Truck y pues me dio lo mismo. O sea, no entendía que juego era, no lo recordaba. Pero ya cuando lo puse ya me di cuenta que era él. Como pueden ver tenemos un fondo así como navideño porque esto como que tiene DLC podría decirse. Que tiene de Halloween y tiene navideño. Así que pues. Pero esto vamos a jugar lo normal. Voy a darle las opciones para que vean cómo va. En el video pues lo he tenido todo apagado. El CSAO, el Bloom, el TA, el B-Sync, el Shadow Distance está 150 y el FOB está en 90. Prácticamente todo está en bajo. El juego realmente no es que te pida mucho. Tampoco es que necesite una gran calidad gráfica porque no tiene unos graficazos. La verdad que es de esos juegos que me gustan que son muy minimalistas. Son polígonos medio raros. El único problema es que hay muchos, muchos elementos en pantalla y todos viendo en su dirección. O sea, todo está en movimiento y hay demasiada cantidad. Entonces eso, quieras o no, afecta. Afecta. Y van a haber algunas caídas de frames. Probablemente muchas veces me va a trabar el juego pues porque... Porque me pasó mientras lo estaba probando. Pero... Esperaría que no. Esperaría que nos crucemos los dedos porque no vaya a pasar nada malo que este video. Vamos a salir. Vamos a darle play. El juego... Puedes jugarlo con mando. La verdad que yo lo probé con mando y pues... Digamos que los controles no son los mejores del mundo. Así que pues no hay mucha diferencia. Si jugas con mando o teclado... Probablemente lo vas a pasar mal de cualquier forma. Vamos a darle campaña. Al 1. Y play. World 1. Desiertos. Mundo 1. Desiertos. Mundo 1. Aquí se trama un poquito. Closer Track no responde. Ahí está. Como pueden ver. Estamos encima de un camión. Y pues tenemos que... Ir avanzando. La verdad es que... Con teclado siento que se maneja mucho mejor. ¡Gonamos! Fácil. Fácil. Sencillo. ¡Sencillito! Primer nivel. De hecho ya lo había hecho. Como pudieron ver al inicio decía... Nivel 1 y estaba marcado en el 2. Ya empezamos mal. ¡Gonamos! 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 De hecho creo que es lo mismo. No sé si se fijaron pero puedo controlar... ¡Joder! ¿Qué les pasó a los demás camiones? Aquí me quedo. No sé qué les pasó a los demás pero yo ahí me quedo. No sé si se fijaron. Pero en el aire puedo avanzar y retroceder. Eso... Digamos que en vez de mejorarte... Como que aumenta un poquito la dificultad. Si fuera un... Un salto establecido. Pues delay. Saltar y pues... Ya sabes dónde vas a caer. Pero... Si mantienes apretado hacia delante va a saltar más hacia delante. Si le das hacia atrás va a regresar. O sea... Digamos que... Si sos pro... Lo vas a hacer bien. Digamos. Bien. Nivel 3. Nivel 1, 3 realmente. ¡Turuuu! La regué. No vi a qué iba a saltar. A ver... ¡Uy! Pasémonos. No, no, no. Pasé. No me pasé. Fui muy lento. Fui muy lento. Eh... Salta. Tonto. Vamos. Eh... Salta. ¡Uh! Bien. Bien, bien, bien. Nos mantenemos. ¡Uh! ¡Uh! No. Ni yo sé cómo lo hice. Ni yo sé cómo lo hice. Vamos a darle al next level. La verdad es que es un juego bastante entretenido. Tiene su dificultad. Tampoco que sea imposible. Pero sí tiene su dificultad. Este estuvo fácil. Regalado, la verdad. Espero que sí. Fijaros, los caminos se comportaron bastante bien. Aquí lo difícil es cuando el juego se vuelve muy caótico. Además, los primeros niveles de cualquier juego siempre son fáciles. Hey, listen. Como que tardo bastante en caer. Ese camión era perdido. Vamos. Ya llegamos. Aquí me quedo. La música también es bastante buena. Como que te motiva a seguir jugando. Uy. No sé si se fijaron. Pero el camión se hizo a un lado justo cuando iba a caer. Y... Vamos. Uf. Desapareció el camión en el que iba. Ay, no. Me caí. Bien. No me puedo confiar. Tengo que irme moviendo. Uf. 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 Eh... Salta este. Nooo. Se movió. Jejeje. ¿Por qué todo se mueve? Vamos. Vamos. Soy pro. Soy pro. Ya se está volviendo muy caótico esto. Uf. 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 ¿Por qué el camión se mueve así? Vamos. Uf. Joder. En serio. En serio. Se está complicando demasiado. Todo lo demás lo pasaba a la primera. Y esto ya se complicó mucho. Uy. Salta estos. Uy, la piedra. Ah. Ok. No estoy a salvo. Tengo que seguirme moviendo. Uf. Eh... Me congelo. Me congelo. Me congelo. Uy. Ah. Voy en la frente del camión. Ah. Jejeje. Eh... Todo mal. Vamos. Tengo que pasar este nivel. No va a poder más que yo. No. Uy. 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 Me caí. Y... Vamos. Pasamos. No sé cómo. Pero pasamos. Jeje. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Jeje. Salta. Vamos. Uy. 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 Pues... No sé qué hacer. Por qué van para allá. En serio, por qué van para allá. Ah. Uf, uf, uf. Eh... Cuidado, cuidado. La piedra. Ah. Uy, ese camión Uy, uy Creo que pasamos Sí, sí, pasé Eh, suerte Supongo Nivel 1, 8 Casi Vamos Esos vienen en reversa Uh, uno Aquí van a empezar a venir en reversa Salta a esos, salta a esos Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Eh, no sé si pasamos la portería Sí, sí, pasamos Uy, esto se ve raro Vamos 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 Uy, aquí, aquí, aquí Uy, se cayó, se cayó Menos mal el mío, no Eh Me quedo aquí Me quedo aquí Voy bien Ah Pasamos Van nueve minutos y ya pasé diez niveles O sea Ah, salta No, no, no Voy rápido, voy rápido Voy rápido, voy rápido Vamos, vamos Uh Vamos, uh Aquí, aquí Uh Sí, lo logamos, lo logamos Que bueno El juego es muy entretenido En serio es muy entretenido Bien Completamos el mundo uno a los nueve minutos Como acabamos de pasar Halloween De hecho no sé ni qué día hoy Ando mal Pero pasamos Halloween hace poco Y este juego no lo había descargado en ese momento Así que vamos a ir al especial de Halloween a ver qué tal Ya que no lo pude hacer el... Pues le empecé al dejar un botón ahorita Vamos a ver el play Ok, ok Básicamente es lo mismo pero... Con calabazas Eh, ¿por qué salen volando los...? Ah, joder, me cayó en la cabeza ¿Por qué salen volando los camiones? Vamos... Si se fijaron puedo empujar los camiones No sé por qué Ah, joder Ja, ja Ja, ja Ya había hecho bien esto ¡Hala! No sé si se fijaron, pero se fue el camino de que iba a saltar Corre, 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 caen algo, caen algo, caen algo Ok, va a llegar un punto en el que no me voy a quedar encima de nada Cuidado, todos los caminos salieron volando Es que no llego, sin ninguno sobrevivir, ¿cómo voy a llegar? Como que me dan puntos por pegarle a los camiones Por algún motivo puedo pegarle a los camiones Se me fue, no me fijé Está bastante complicado el de Halloween Y ya caí a la par Vamos, 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 caen, 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 caen No, 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 que se levantó Vamos Llegué, 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 no sé cómo No veo nada, no veo nada Tengo que para el menos pasar este nivel O sea, tengo que, tengo que poder Llegué jaja 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 jaja, jaja 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 ¿Qué paso? Ah... No sé. No sé qué pasó. Vamooossss. Uhhh llegué. Creo que no tenía que haber saltado. Es que es bastante difícil pensar cuando de repente... Todo es muy aleatorio, o sea, como puede ir bien, como puede ir mal. Bien, estamos aguantando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cáñense! ¡Cáñense! ¡Ah! ¿Por qué? Le caí a la par. Al menos esta parte, más o menos tengo el control. Están alejando demasiado. ¡Guau! ¡Uh! 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 Le caí encima, pero... El palo que sirvió. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sigue! ¿Vale para acá? ¡Ah! 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 ¡Casi! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Casi llegamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Por qué! ¡Casi lo logro! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ya me está tardando un poco, vamos, ya, ya, en serio, ya, en serio, hay que pasar esto Vamos Iba a caer, iba a caer, iba a caer Ya le estoy agarrando la onda O sea los controles, ya sé que lo estoy haciendo mal Aquí, aquí, aquí Todo mal, todo mal, todo mal Ay, 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 es que se levanta en el que voy a saltar Este se va a levantar, va, sí Vamos Uy, el camión No, no llegaba nada También es cierto que creo que puedo saltar para atrás, ¿no? O sea No es necesario que me vaya para adelante Pues Es que los camiones Se vuelven muy locos en este punto Bien, vamos a aguantar Pasamos Tenía que hacerlo Si no saltaba le iba a regar Van 16 minutos Y llevo un rato en ese nivel Vamos a hacer What? Go to the shop? Eh, no Creo que me está diciendo que comprar una habilidad o algo por el estilo Creo que me está diciendo que comprar una habilidad o algo por el estilo Salta esto Gua, se me movieron Salta, 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 aaaahhh Vamos Por favor No te Caigas Hacia los lados como que no puedo moverme mucho en el aire Bien Bien Bien, 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 bien Uh 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 Voy en el camión destinado Uh Casi No, camión, ¿por dónde vas? Gua Iba bien el camión Pero se asustó Se asustó Muy bien Uh Vamos bien Aguantado Por favor, no te vayas otra vez Aja Hoy sí, hoy sí vamos bien No tengo dónde más saltar realmente Oh, 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 oh Hmm Quizás sí hubiera sido bueno girarme en este punto Ay, 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 ay No te caigas Pues no entiendo cómo es que no salió volando Pero se lo agradezco Eso, quítense ¡No, el camión, no! ¡Buah! ¿Y por qué se echó cuadris? Íbamos bien Bien, aquí me hacen a un lado Bien, perfecto Este compa como que me va guiando Me va empujando En el que voy, simplemente no sabe manejar El otro le va diciendo ¿Qué tiene que hacer? ¡Uy! ¡Que sí, no sé! Ninguno de los dos sabían manejar ¡Uh, uh, uh! ¡Surfiendo en el aire! ¡Surfiendo en el aire! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Surfiendo en el aire! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Y... Ese camión Pasamos para acá Nos volvemos acá Nos volvemos acá ¡Ah! Todos los camiones mal Llegamos, llegamos ¡Uh, uh, uh, uh! Tensa la cosa Tensa ¡Uh! ¡Hay obstáculos! ¡Pua! Ok Tengo que saltar bien ¡Hey! ¡Listen! ¡Oh! Ok ¡Ah! Tiempo en el aire Ok ¿Hola? ¿Hola? ¿Esto fue un bug? ¿O en verdad fue mi culpa? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡A la calabaza! ¡A la calabaza! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué hago? ¡Adiós! No entiendo ¡Pues la atravesé! ¡Esperadme! ¡Oh! ¡Es por abajo! ¡Oh! Ya entendí Interesante, ¿no? ¡Uf! ¡Quítate, quítate! ¡Ajá! ¡No! ¡No llegué! ¡Joder! ¡Pero! ¡Es bastante complicado! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me van! ¡Se me va el camión! Nunca antes, mejor dicho ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cómo! ¡Cómo! Pues cuando caigo Pues ya no hay nada ¡Guajajaja! ¡Wow! ¡Salta! ¡Me pegó! ¡Métese! ¡Métese! ¡Ah! No entiendo O sea, sé lo que tengo que hacer Más bien sé Por dónde es el camino Pero no Entiendo Me maté Eh, lo vamos a por aquí Porque ya van 22 minutos Y la verdad que, pues Ya me atrabé No sé cómo se hace O sea No tengo la menor idea Como Uy, si voy para atrás Espérenme Y si voy para atrás Nadie me ha dicho Que voy a Ah, no Está cerrado O sea, pensé Que tal vez Si me iba para atrás Pero está cerrado Son inteligentes Son inteligentes Uy, casi Oh Ahí se me atrabó un poquito Está bastante complicado Pero lo vamos a por aquí Eh, en verdad Espero que les haya gustado Este video Eh, la verdad que Está muy entretenido el juego El Cluster Truck Corre en una PC De pocos requisitos Si le he bajado todo Pero para poder grabar Porque me bajan mucho Los FPS A la hora de grabar Pero ustedes pueden ir probando Ahí a ver Con qué configuración Les corre mejor Yo digo que tiene que correr Sí o sí El juego no tiene tanto Pero sí Al tener tantas cosas En movimiento Sí afecta un poco El rendimiento Pero Bueno, no es nada grave Si les fijaron Casi no me ha parado el juego Así que Si puedes comprarlo Dale una oportunidad El juego está muy bueno Pero de momento Eso es todo Gracias por ver Ya solo si te gustó Por dejar tu like Suscribirte Activa la campana Para que YouTube Te viste con nuestro nuevo video Y recuerda No somos pobres Simplemente somos Gamer y Leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao